De todo un poco. Bueno, ya escucharon a la doctora Saura Fortín. Es un orgullo hispano tener a una alta ejecutiva en un hospital. Síganse cuidando, usando la mascarilla, tratando de evitar fiestas o reuniones con mucha gente. También si usted conoce a alguna persona mayor que no sabe usar una computadora, que no habla o escribe inglés, ayúdanlo a registrarse para que reciba la vacuna. A algunas personas mayores que no manejan, háganle el favor de manejarles. Un día todos vamos a llegar a viejos. Y recuerden que para registrarse para la vacuna solo necesitan un ID incluyendo el pasaporte de su país que muestre su nombre y fecha de nacimiento. Si tiene más temas de interés, escríbanos a glojimenestv.gmail.com y síganos en nuestras redes sociales de Telemundo Indy. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un lindo fin de semana en casita y abrílense que está muy frío. Míralas, mira qué lindas que son. Saben de todo un poco. Ay, de todo un poco. Todo aquello que te gusta, que te llena el corazón. Las mejores entrevistas que te mueven. De todo un poco.